Vamos a contarles el segundo día, segunda jornada. Un día ayer muy doloroso, muy triste por las cosas que se contaron, que se ventilaron, por el dolor de un padre y de una madre. Pero esto continúa, porque el juicio por la muerte, por el crimen de Fernando Baezo se sigue hasta fin de mes. Claro, y con una declaración muy importante. Las declaraciones de los 10 amigos que empiezan a desfilar hoy por el tribunal. Estamos con Seba Domenech, porque ya algunos declararon, Sebastián. Buenas tardes. Hola. Sí, así es, vale, Fede. Buenas tardes. Y declaró, por ejemplo, Lucas, pero antes de Lucas, Lucas es el amigo que estaba con él al momento del ataque, incluso cuando estaba tomando ese helado que había comprado enfrente a Lebrick. Habló también Oscar. Oscar es el papá de Julieta. Julieta es la novia de Fernando, que por supuesto también estaba en Villa Gesell con él. Es decir que Oscar es el suegro de Fernando. Y entre otras cosas, primero hablan de la cuestión humana, como ser humano. Todos los testimonios son en ese punto en común, van de acuerdo, ¿no? Arrancan hablando de cómo era él como persona, ayudaba mucho al prójimo, no tenía problemas. Siempre esto para dejar en claro que era una persona de bien, como dijo él, que no tenía problemas con el resto, no buscaba problemas. Y ese día a Oscar llamó mi hija, dice Julieta, para que vaya a Villa Gesell. Él estaba en Pinamar, estaba en la costa. También Oscar, de hecho, estaba ayudando a Julieta, a Fernando con algunas cosas que habían comprado en el supermercado. Porque Fer estaba en el hospital, lo dijo su hija. Y cuando estaban viajando, llamó Graciela, la mamá de Fernando, lo llamó a Oscar para contarle lo que había pasado, que lo habían matado. De esta manera, entonces, se entera Oscar, el suegro de Fernando. Ahí estamos viendo una imagen. Y en un momento dice, ya empiezan los relatos desgarradores, ¿no? Porque no le deseo a nadie ver a Fernando. En realidad, quiso decir, ver a alguien en ese contexto, acostado, esperando a que lo ingresen a un cajón. Porque lo fue a ver a la morgue. Él lo vio antes que los padres de Fernando. Fernando en un cajón. Sí, no está claro eso porque yo creo que sí, porque en realidad él estaba en la costa. Y él fue primero. Y después llega Graciela en un viaje de ocho horas. Ayer lo contó. De Buenos Aires a la costa, mucho tránsito, cambio turístico, y llegó después. Entonces, él fue el primero en reconocer, en estar en ese momento tan duro para el resto de los amigos. Y, por supuesto, para su hija. Eso es lo que declaró Oscar. Es el contexto, pero ya vamos al núcleo y a lo que ocurrió en la previa, adentro, afuera del hecho. Lucas Filardi, que es amigo entonces, contó que ese día era en realidad el segundo día de ellos ahí en Villa Gese, que la primera noche habían llegado, se habían organizado, habían comido en el hostel y nada más. No habían salido. Había noches que tal vez se organizaban para salir al boliche, otras para caminar un poco. Entonces, esa segunda noche cuando fueron al Ebrick, en ese momento dice que comieron primero en el hostel, salieron al boliche. Algunos se quedaron en la planta baja y otros subieron, fueron directamente al primer piso. En cierto momento, él escuchó, dice, escuché cierto bullicio y vi que a Fer lo tenían agarrado del pecho. Lo estaban sacando los patovicas en ese momento. Salimos, Fer tenía la remera rota, afuera Fer me pregunta si lo acompañaba al kiosco de enfrente a comprar un helado, mientras el resto de los amigos evidentemente salían porque a Fernando lo habían expulsado. Y en ese momento cuando estaban comprando el helado, él le preguntó, Lucas, ¿qué pasó Fer? Y le dijo, la estaban molestando a Juli. Juli es la novia de Fernando. Esto dice Fernando. La estaban molestando a Juli. Le dijimos que paren. Se la agarraron con nosotros y los patovicas nos sacaron a nosotros. Y ya afuera, yo estaba con Fer, dice Lucas, lo que estaba contando, lo del helado. Vienen por derecha los imputados y empezaron a pegarle a Fer. Le pegaron particularmente a él. Lo tiraron al piso y le pegaron. Eran cuatro, cinco, después dijo cinco o seis. Eran muchos los que le estaban pegando puntualmente a Fernando. El resto le pegaba a otros chicos, dijo. Claro, a él, al resto de los amigos, el resto de la banda de los Raiders. Ninguno se lo esperaba. Les decíamos, che, por favor, basta. A mí también me pegaron y me tiraron contra el capó de un auto. Fueron dos minutos y medio aproximadamente, pero se hizo eterno. Ahí lo veíamos a Lucas. Fueron patadas en el pecho. Sí, sí, sí. En un momento, vos sabés que le dieron un puntero para señalar en una pantalla grande a cada uno de los protagonistas, a los atacantes, a las víctimas. Los fue identificando de esa manera. Fueron patadas en el pecho y en la cara las que le dieron a Fernando. Puedo identificar a quienes le pegaron a Fernando por las caras. Le pegaron directo a la cara. Un golpe muy fuerte. Fue un golpe repentino, al momento de describir el momento del primer golpe, el ataque inicial. A este testigo, en realidad, lo que le hicieron, no solo declarar, obviamente, la previa, lo que pasó durante y el después, sino también identificar a cada uno de ellos. Con el puntero, el video, los videos que fuimos conociendo durante la instrucción, los volvieron a reproducir en este debate. Y en un momento, burlando, le dice, hace un croquis. Él pide la palabra, hace un croquis. Queremos entender cómo es la distribución de cada uno de ellos y el lugar, en realidad. Porque fue enfrente a Lebrick. Él hace un croquis, se acerca con el dibujo al tribunal. Y de un lado Tomei, del otro lado burlando y explicándole cara a cara a los tres jueces. Eso lo veíamos de lejos. Una reunión en pleno debate para explicar dónde estaba cada uno de ellos. Fue muy fuerte verlo a Lucas tirándose al piso del tribunal, de la sala de audiencia, simulando ser su amigo, su mejor amigo, simulando ser Fernando. Se arrodilló, porque esto lo hizo ante un pedido de Fernando, Tomei, Fernando burlando. Ante este movimiento, ¿qué hace? Hugo Tomei, el abogado de la defensa, que no correspondía. Todo eso, que no... Entonces se oponía a ese movimiento. Y le dieron lugar, en realidad, a ese movimiento. La presidenta Castro, del tribunal, dijo que estaba bien. Y entonces siguió con esa reproducción de los movimientos de su mejor amigo. Se tiró al piso, se arrodilló. Y después simuló la patada del atacante, de Thompson. En este caso, como él declara Thompson, habla de Ciro Pertossi. Habla de Lucas también en un momento, Pertossi. Él fue diciendo... Habla de todos. No los conocía por nombre, pero... No fue señalando. Sí, no lo fue señalando, no se podía dar vuelta, pero sí mirando los videos. Y este por la ropa y por la contextura. Yo creo que era tal, sí, es tal. Y iba identificando de esa manera, iba armando ese rompecabezas. Por eso, burlando, le dice, hace un croquis. Y hasta le dice, tirate al piso. Cuando Tomei no quiere con eso, burlando, ¿qué es lo que dice? Desde el principio del debate, queremos ser transparentes y concretos y precisos en cada movimiento. Por eso le pido, aunque duela, que él lo haga. Y él no tuvo problema. Él dijo, lo voy a hacer. Se tiró al piso, levantó la mano como si fuera Fernando. Y todo eso fue reproducido también con... Ahora, Sebastián. Sí, es tremendo, con los videos. Quizás ninguno de los otros amigos, como si Lucas puede ser la persona que, con mayor claridad, pudo haber visto lo que pasó en ese momento. Quizás Lucas fue el testigo directo de todo. El único. Yo creo que es el más importante. Es el más importante, porque está con él cuando sale Fernando. A él no le echaron. Él lo siguió a Fernando. Fíjate lo que era Fernando como amigo. También como líder, te diría, espiritual en este caso. No líder por la fuerza, como el otro lado, como están describiendo a Thompson. Sino un pibe que se hacía querer, que se había ganado a sus compañeros en primer año. Era nuevo en el colegio y así fue toda la secundaria. Lo vieron que lo agarraban del pecho. Que tenía la remera rota, lo sacaron. Lo siguieron el resto de los amigos. Después estaba la novia. Y entonces hay un momento donde él no puede describir precisamente. Si bien para mí va a ser el más importante de los testimonios, va a haber alguien que va a poder describir mejor el inicio del ataque. Porque él dice, yo escuché y lo atacaron por derecha. Y claro, entre que se da cuenta y todo, ya Fernando estaba en el piso. Yo creo que va a haber otros amigos que van a ver el momento tal vez del ataque. Pero en realidad fue una sorpresa para todos. Por eso el ataque a traición. Por eso despalda a las víctimas. Y ellos, por lo que nosotros vemos en los videos, él ve un golpe por derecha. Pero yo veo otro de los atacantes por izquierda. A Fernando lo encerraron. Y esto ya lo dijo burlando. Izquierda, derecha. Casi te diría que dan un golpe cada uno al mismo tiempo. Con ese golpe cae Fernando y le pegan patadas en el pecho y patadas en la cara. Nunca más se levantó Fernando. Y mientras le pegaban a Corvo, Santiago Corvo, uno de los amigos. Y cada uno que quería ir le pegaban. Él mismo, Lucas, dijo, yo quise defenderlo. Y en ese momento me pegaron, caí arriba del capó de un auto estacionado. Ahí me agarra Corvo, uno de los pibes, amigos de Fernando. Y me dice, para, para, para. Como diciendo, me salvó la vida a mí en ese caso. Y ya Fernando estaba inconsciente. Querían asistirlo. Y después se fueron pecho inflado, bien arriba, cabeza alta. Los rugbyers caminando. Esto lo digo porque lo vimos en el video. Mientras le tocaban el pulso a Fernando, los amigos. Y después llegaba un policía. Y alguien que no era conocido del grupo. Que los veía y veían que no tenía pulso. Sebas, ¿pudiste ver la actitud, alguna expresión de los acusados mientras este amigo relataba esto que vos lo estás contando? Y es muy fuerte, ¿no? Imaginarse esa situación. Sí, 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 sí. Sí, pero no se vio nada. ¿Por qué? Porque no demostraron absolutamente nada. Nada. Desde el primer día, desde ayer, que están, claro, tratando. Yo creo que es una posición que ellos están tomando, una postura. La de no demostrar. Ayer, Burlando los dijo en nota, ellos no están en este juicio. Están como distantes, quiso decir. Como que ante el desgarrador relato de Graciela y Silvino, los papás de Lucas, de Fernando. Y ahora el relato de Lucas, ellos no demuestran demasiado. Por un lado, también es normal porque no es novedad para ellos todo esto. No solo porque son los que cometieron el caso, sino ya lo vieron en la instrucción. Tuvieron tiempo de declarar, no lo hicieron, pero ya saben cuáles son las pruebas en su contra. No es noticia, no es sorpresa. Así para nosotros que fuimos viendo la distribución exacta de cada uno de los protagonistas. Hace un ratito se dio un cuarto intermedio. Una pausa, un descanso para cada una de las partes. Y recién acabamos de hablar con Fernando Burlando. Que de esta manera nos cuenta su balance de esta primera etapa de la segunda audiencia. Creo que el tribunal preveía que duren menos las declaraciones, pero van a ser declaraciones así todas las de hoy. Contundentes porque fueron señalando, incluso Lucas fue señalando a cada uno de los imputados y distribuyendo bien a los protagonistas en la mecánica. Distribuyendo roles y aparte muy contundente cuando representó el modo y la forma en que lo agredían a Fernando. Representando él con su cuerpo las patadas, el pisotón y los golpes de punta. Al menos Burlando, tres menciones hubo hacia Máximo Thompson. Sí, sí, varias. ¿Qué circunstancia lo ubica? Uno de los que golpeó y pateó. Fundamentalmente, a ver, él recuerda ciertas partes de la agresión. Se le exhibieron todos los videos y cuando se le exhiben los videos, obviamente se ven mucha más gente agrediendo a Fernando que describe él. Pero el testigo, bueno, es su sensación, es lo que pudo percibir a través de sus sentidos. ¿También se habla de cinco o seis atacas? Escuchó mucha agresión también, o sea, el ruido era de un malón. Y esta mención de vamos a pegarle, que era una arenga que decía Lucas. Sí, sí, eso también y eso lo vinculó a uno de los imputados, Comel, inicialmente en reconocimiento en rueda de personas. ¿A Tomei le pareció demasiado la representación? ¿A quién? Nunca estuve en un juicio oral, entonces. ¿Fernando, ¿qué piensa que se sacaran los barbijos? Todavía no, no fue necesario, no fue necesario porque la memoria del testigo no daba como para que los identifique tal vez en la sala. Pero lo vamos a hacer ahora. Ahora lo decidió en la jornada de hoy, ¿cómo continúa? Continúa con más testigos, no sé quién es el que sigue, pero son muy nutritivos, muy nutritivos, obviamente para hacer oídos y para ser evaluados por el tribunal. ¿Muchos pendientes pueden extenderse más allá de un horario habitual? Sí, sin duda, sin duda, porque nosotros estamos preguntando mucho, les generamos una reproducción casi permanente de los videos y una exhibición para que los testigos puedan manifestarse. Entonces, no son cortas, yo creo... ¿Cómo? Describió perfectamente cómo lo atacaron por la sala. Describió cómo lo atacaron, cómo le quedaron por sorpresa también, que eso es algo también importante, ¿no? Porque se ve que ahí el defensor está intentando hacer notar que Fernando Talvera era un chico corpulento, pero eso, bueno, podía ver un gigante del otro lado que si te pegan... Sí, totalmente, totalmente. ¿El tribunal es permisivo con lo que piden las partes? ¿Le llama la atención? ¿Qué lesura hace de los magistrados en estas dos audiencias? Es permisivo, es permisivo, y tal vez yo soy un poco intenso, es la verdad, me retan un poco, pero bueno, es así. ¿Cómo se ve la postura de los acusados en esta segunda jornada? ¿Varían algo la postura, la actitud de los acusados respecto a ayer? No, igual, están igual, están igual. ¿Inmutables? Igual, igual. ¿Destaca la actitud de los padres de Fernando de sentarse, digamos, con el chico a ver los videos? Sí, sí, realmente yo les pregunté si estaban en condiciones de continuar, me parece igual que en algún momento van a retirarse, no les hace bien. Doctor, usted también remarcó... Bueno, dijo dos cosas en principio, ¿no? Siguen testigos ahora, siguen testigos, digo, en el futuro lo que va a seguir, Sebastián, y además dijo que todavía no se habían bajado los barbijos, pero que iba a insistir en eso, así que posiblemente esto pase ahora cuando se reanude, Sebastián. Sí, sí, es lo que está pidiendo. Yo creo que está tratando, burlando, de exponerlos, ¿no? Siempre exhibirlos a cada uno de los imputados. Están ahí, es un juicio oral y público, y esto tranquilamente lo pueden pedir, además los podemos ver nosotros, no grabar, pero después lo podemos contar. Y claro, porque es verdad que hoy Lucas logró identificar, pero tal vez sin barbijo, y mirándolos puede llegar a decir, él es tal, él es tal, y él es el que le pegó a mi amigo. Así que veremos qué es lo que pasa ahora a la tarde, porque van a seguir los amigos de Fernando. Es el núcleo, es lo que va pasando alrededor de la víctima de Fernando. Y ellos, todo ese círculo de amistad, puede ir contando lo que fueron haciendo los atacantes, los imputados. Van a seguir entonces los amigos, hay que tener en cuenta que mañana también estaba previsto, tal vez hoy van a dividir, yo creo que no van a llegar a la totalidad de amigos, por supuesto, van a continuar mañana, mañana estaba previsto entonces Ventura, 4 de enero, Ventura, que es aquel pibe al que acusaron, y justamente porque nada tenía que ver con esta causa, no estaba ni siquiera en la costa al momento de los hechos. Va a declarar él, va a estar su papá, igual no sé hasta dónde, ¿no? Sirve tal vez, esto seguramente lo pidió burlando, y es el contexto para entender quiénes son los que lo acusan, falsamente, justamente los imputados, no estuvieron en el hecho de ellos, pero lo van a llamar padre e hijo. Claro, totalmente, porque así como dan un perfil de Fernando, como era como ser humano, como pibe, como persona, también uno puede llegar a describir un poco cómo son ellos, más allá de lo que terminaron haciendo. Y después ni hablar de que va a ser muy importante cuando declaren los empleados de la seguridad, tal vez mañana, está en dudas, pero si venía ya para mañana, tal vez no llegan, pero los empleados de seguridad de Lebric, los patovicas, que siempre decimos, bueno, hasta qué punto ellos tienen un grado de responsabilidad en todo esto. Y después, los policías, los primeros que van llegando, las personas que van asistiendo a Fernando. Así que hoy yo creo que es una de las jornadas más importantes, la audiencia tal vez más importante en cuanto a información. Ayer fue la más emotiva, hoy es muy rica en cuanto a datos y para aclarar cada uno de los movimientos que hicieron ellos. ¿Por qué digo esto? Porque ¿en qué se basa la acusación de la fiscalía? El rol que tuvo cada uno para todos, querer matar a la víctima. Entonces ahora estamos entendiendo el papel de cada uno de ellos. Se va armando, el rompecabezas, necesario, pero a la vez muy doloroso de lo que pasó en enero del año 2020. Gracias, Eva. Volvemos en un rato.